Hoy 2 de abril se cumplen 39 años de lo que en nuestro país fue el comienzo de la fallida campaña de recuperación de nuestras Islas Malvinas, por parte de la dictadura militar presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri. En el video del día de la fecha vamos a intentar relatar el suceso que estremeció un país, e incluso un continente, y veremos por qué las cosas sucedieron de esa manera. Pero para eso hay que remontarse al 24 de marzo de 1976. Ese día la junta militar argentina integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti tomaría por la fuerza el poder y derrocaría al gobierno institucional de Isabel Martínez de Perón. Si quieren saber más sobre este hecho les dejamos el link de este video que hicimos en la descripción. El nuevo gobierno declararía caducos los mandatos del presidente, de los gobernadores y de los interventores federales. Se disolvió el Congreso Nacional y los miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos. Los objetivos de los militares eran combatir la corrupción, la demagogia, la subversión y ubicar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano. Al mismo tiempo se definió al nuevo gobierno como un proceso donde se dejaría el poder solo bajo el cumplimiento de los objetivos propuestos. A pesar de todo lo dicho, el gobierno militar no tendría la capacidad para cambiar el rumbo de la Argentina. Durante los primeros años de la dictadura, las cifras espeluznantes de inflación, el aumento desmedido de la deuda externa y el creciente gasto público harían que la junta militar reemplace a Jorge Rafael Videla del cargo de presidente para designar en su lugar a Roberto Eduardo Viola. El nuevo presidente asumiría en marzo de 1981, pero los problemas no harían más que acrecentarse, y el 11 de diciembre de ese mismo año, la junta militar lo depondría de su cargo y sería reemplazado por Leopoldo Galtieri. A pesar del cambio de presidente, la popularidad del gobierno estaba en franco descenso. El régimen militar se desmoronaba, y Galtieri entendía que las fuerzas armadas no tenían el suficiente poder para evitar la transición democrática que ya aparecía en el escenario político. Ante esta situación, la dictadura quería jugar una última carta, la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Un anhelado sueño de la sociedad argentina que la junta militar necesitaba concretar para unir al país en pos de un objetivo mayor. Antes de ir a fondo con la cuestión, cabe resaltar el hecho de que las islas se encuentran en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros del territorio continental argentino y a 13.000 del de Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué motivo este país reclama estos territorios estando tan lejos? Circulan muchas teorías acerca de quién y cuándo fueron descubiertas estas islas por primera vez, entrando en la disputa España, Francia, Gran Bretaña y la Argentina. La cuestión es que con la independencia nacional el 9 de julio de 1816 ya se empezaba a tener en cuenta este territorio como argentino. No obstante, el 2 de enero de 1833, naves de la corona británica invadirían las Islas Malvinas por el simple hecho de que en unos documentos decían ser británicas. Desde entonces las islas estuvieron bajo su control, siendo un territorio con pocos recursos a los que explotar muy frío y alejado del mundo. A partir de ese momento el territorio siempre sería reclamado por los gobiernos argentinos de turno, pero nunca con la intención de terminar en un conflicto bélico. Sin embargo, el 2 de abril de 1982 se daría fin a esta situación. El 26 de marzo la junta militar decidió llevar a cabo la Operación Rosario, un plan de desembarco en las Islas Malvinas. El 2 de abril un grupo de militares al mando del contraalmirante Carlos Busser desembarcó en las Malvinas, con el fin de recuperar las islas sin provocar ninguna baja británica. De esta manera el grupo expedicionario argentina tomaría las islas con una sola baja argentina, y ninguna británica. En efecto la operación fue un éxito, se desembarcó correctamente y se recuperaron las islas. No obstante, a partir de acá todas serían malas noticias para la junta militar. El 3 de abril el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502 que pedía, la cesación de las hostilidades, la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas, y la petición a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias. Esta resolución sería aprobada por la ONU con el visto bueno de 15 países. Ese mismo sábado 3 de abril, el gobierno británico al mando de la primera ministra Margaret Thatcher lanzó la Operación Corporate, a cargo de la Fuerza de Tareas 317 para recuperar las islas. El gobierno militar, viéndose aislado de cualquier apoyo de las grandes potencias, apeló a la búsqueda de aliados en América Latina. Entre 1976 y 1981, nuestro país había mantenido pleitos con Brasil y Paraguay. Casi llegó a la guerra con Chile en 1978, había interrumpido el proceso democrático en Bolivia y veía a Uruguay con desconfianza tras la invasión de las Malvinas. Los únicos aliados de Argentina eran Perú, Venezuela y Panamá. El 8 de abril el gobierno federal de los Estados Unidos envió al secretario de Estado, Alexander High, para acercar a ambos bandos. High se reunió con Galtieri el 10 de abril en la Casa Rosada con la compañía de Vernon Walters. El secretario estadounidense advirtió a Galtieri que si insistía con mantener un gobernador argentino en las islas habría guerra, y que en ese caso los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Galtieri salió al balcón frente a una plaza de mayo explotada de gente, y atizó el conflicto con un discurso que finalizaría con una oración que iba a quedar en la historia. Pese a todo esto y a los esfuerzos diplomáticos de terminar con el conflicto de manera pacífica, el 30 de abril Estados Unidos clarificó su posición. High anunció que las negociaciones no habían logrado una solución, al tiempo que el gobierno argentino había rechazado la última propuesta estadounidense. También informó la suspensión de asistencia militar a la Argentina y medidas económicas punitivas. Además, declaró que Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña en lo que se refiere a requerimientos de armamento. No obstante, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos no participaría en forma directa del conflicto. Ronald Reagan, por su parte, tachó a Argentina como país agresor. Con el fin de las negociaciones, el gobierno británico se dispondría a la recuperación efectiva del archipiélago. El 2 de mayo de 1982, Gran Bretaña hundiría la ara general Belgrano. A los dos días, fuerzas argentinas harían lo propio con el destructor británico Sheffield. Durante los primeros días de la guerra, las escaramuzas estarían centradas en el control marítimo del sector. Sería recién el 21 de mayo que el ejército británico establecería una cabeza de puente en la bahía San Carlos. Esto llevaría una semana después a la primera batalla terrestre en Pradera de Ganso, donde caerían 50 soldados argentinos y 16 británicos. No obstante, no todas serían victorias inglesas. El 8 de junio se llevaría a cabo un ataque aéreo que lograría impedir la construcción de otra cabeza de puente en Bahía Agradable. Pese a esto, cinco días después se concretaría la fase final de reconquista de las islas con el ataque a Puerto Argentino, donde las fuerzas nacionales se vieron obligadas a retirarse para intentar fortificarse en los sitios aledaños. Este intento de resistencia sería desbaratado el 14 de junio y esto provocaría la rendición total de las fuerzas argentinas en la isla. Durante los 74 días que duraron las batallas, perderían la vida 650 combatientes argentinos y 255 británicos, además de tres civiles. Es así que esto marcaría el fin de cualquier pretensión de la Junta de mantenerse en el poder. Aunque trataron de vender a la sociedad argentina que la guerra estaba siendo ganada, para junio la situación era insostenible, y Galtieri se vio forzado a renunciar. La Junta, entendiendo su posición, designó a Reinaldo Viñone como presidente, para que comenzara con una transición democrática. Una guerra perdida y una herida que sigue abierta. El desafío del pueblo argentino es recordar las palabras de Juan Bautista Alberti. La guerra empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad estricta de salvar la propia existencia. La guerra empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad de la